Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción, disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 67. Libro 5. Capítulo 4. Solo una nota para la gente de que todo lo que Jaune dijo en la primera parte de esta historia es siempre conocimiento de Jaune, que puede ser incompleto. Por ejemplo, descubrimos recientemente que los héroes constituyen una porción de la población mucho menor de lo esperado, mientras que Jaune dijo una vez que era el 25%. Esto no es un retroceso ni un accidente, sino una señal de su falta de comprensión. Después de todo, él tampoco sabía que los héroes fallidos se convirtieron en la casta de los soldados, razón por la cual la casta de los soldados está inflada en comparación con la casta de los héroes. Jaune honestamente pensó que había algunas clases que simplemente eran soldados, a pesar de que ese no era el caso. Después de todo, creció en un pequeño pueblo. Lo más cerca que estuvo de un héroe, fue cuando uno le encargó un arma a su padre. Simplemente no tenía todas las respuestas y estaba adivinando la mayoría de las cosas. Beta. Tonto universitario. Parte de portada. Lavavajillas 1910. Libro 5. Capítulo 4. Fue el humo negro y espeso que se elevaba lentamente sobre las copas de los árboles lo que nos detuvo. Black lo vio primero, levantando una mano al frente de la procesión, mientras el resto se detenía lentamente detrás y junto a ella. Había estado atrás con Rubly, absorbiendo todos los consejos que pude sobremontar a caballo, pero empujé a Fight hacia adelante para ver a qué se debía todo el alboroto. No pasó mucho tiempo para detectar el humo, ni para entender lo que significaba. ¿Crees que es de Caddyn's Rest? Preguntó Pirra. Ese o el lugar de una batalla, dijo Black, agarrando sus riendas mientras su yegua se asustaba y comenzaba a moverse. El humo es oscuro. ¿Eso significa algo? Yo preguntí. ¿Significa que están quemando algo, y no en una fogata? ¿Podría estar la ciudad en llamas? Black negó con la cabeza. No hay suficiente humo. Los demás se arrastraban nerviosamente. El apretar y crujir de las riendas y el cuero era el único sonido aparte de las respiraciones cortas y el ruido de los cascos sobre el suelo rocoso. Nadie quería ser el primero en decir nada. Yo tampoco, pero alguien tenía que tomar la decisión. Seguimos moviéndonos. Lo que sea que haya ahí, es nuestra responsabilidad manejarlo. ¿Recuerdas lo que dijo Obleck? No podemos darnos el lujo de que el miedo nos frene. No tengo miedo, dijo Ruby. Era mentira, pero lo aprecié, especialmente cuando empujó a su yegua para que se pusiera al lado de la mía y asintió. Somos héroes. Nuestro trabajo es ser valientes donde otros no pueden serlo. Lo que sea que veamos no se comparará con lo que sucederá si permitimos que Grimm lastime a la gente. Bien dicho, elogió Ren, asintiendo. Perdona mi momento de vacilación. Todos lo hicimos, Renmi, se rió Nora. Dios, ¿desde cuándo se supone que mi hermana pequeña es la que me da una charla de ánimo? Papá se reiría tontamente. Fue forzado, incluso yo pude verlo. Todos rieron y sonrieron, pero había tensión detrás de eso, y no era probable que eso cambiara pronto. Aunque fue suficiente, suficiente para darnos lo que necesitábamos para continuar. Pero cuando despejamos el bosque varios minutos más tarde, y salimos a las tierras de cultivo que rodeaban Cadiz Rest, esa valentía se puso a prueba. La ciudad en sí era una torre del homenaje con paredes de piedra, y un patio de madera más corto alrededor de un conjunto de casas y cabañas. Más salpicaban el campo exterior, intercalados entre extensiones de tierras de cultivo planas y colinas salpicadas de ganado. Habría sido hermoso, si no fuera por el estado del terreno. Los campos estaban destrozados y embarrados, habían pasado de ser tierras de cultivo fértiles, a convertirse en un atolladero de barro revuelto y hierba capaz de tragarse a un hombre entero. Postes, púas y armas sobresalían de él en ángulos extraños, medio enterrados en algunos casos y sobresaliendo altos como extrañas decoraciones en otros. Banderas, estandartes y banderines fueron aplastados y pisoteados, aunque algunos ondeaban perezosamente en postes atrapados en el barro. Aquellos que lo hicieron parecían aún más tristes, porque el emblema de Vale volaba orgullosamente sobre un campo de barro y muerte, mientras que el de Mistral volaba sobre el torreón y la ciudad más allá. Llegamos demasiado tarde, respiró Ruby. Los ojos de la parca se agrandaron al contemplar la carnicería. Tardamos demasiado. Empujé su codo con el mío. No necesariamente. Ospin dijo que pensaba que la ciudad sería atacada porque estaba cerca. No había garantía de que llegaríamos a tiempo, o de que no hubiera sido atacada allá. Aún tiene razón, dijo Pirra. Solo podemos hacer lo que podemos, y el hecho de que la ciudad se mantenga en pie demuestra que ningún Grimm pudo vencer a los defensores. Pero Mistral ganó, dijo Jan. La ciudad está tomada. Pirra se resistió a eso, sin duda asustada de que pudiera decir algo que nos molestara al resto de nosotros. Ella misma era de Mistral, por supuesto, incluso si había jurado lealtad a Viacón. Algunos podrían haber dudado de ella y ella claramente no quería hablar. No habría hecho ninguna diferencia de cualquier manera, dije. No podemos intervenir, recuerde. Nuestro trabajo es proteger a todos. Incluso los de Mistral, coincidió Vlaque. Aún así deberíamos dirigirnos a la ciudad y presentarnos. Nuestra búsqueda no ha cambiado. Seguimos la carretera principal que conduce a Cadins Rest, un largo y sinuoso camino de tierra que bordea muchos de los campos que rodean la ciudad. La batalla parecía haberse limitado a los lados este y sur, porque el suelo era el más revuelto y pisoteado allí. Para mi alivio no había cadáveres. Incluso si las armaduras y las armas caídas indicaban muerte, y la ocasional mancha de sangre la hacía aún más obvia, los cuerpos mismos habían sido retirados. Vlaque notó que estaba mirando y se acercó sigilosamente a mi lado, nuestras yeguas chocando los flancos. Supongo que eso explica el incendio, susurró. Debe ser una pira funeraria. ¿Están quemando los cuerpos de nuestros soldados? No es eso, quiero decir, ¿es lo correcto? Nada en la guerra está bien. Al menos les están dando este honor. Es mejor quemarlos que dejar a la gente tirada en los campos para que la carroña los destroce o se pudra. Esto también debería mantener las enfermedades alejadas de la ciudad. A pesar de sus palabras, Vlaque no parecía muy positivo al respecto, simplemente se resignó. Me preguntaba si debería sentir lo mismo, pero a medida que nos acercábamos al patio y el humo de la pira se hacía más grande, me encontré incapaz de pensar o sentir en absoluto. Solo había un agujero vacío en mi estómago, del cual no surgía ninguna emoción real. Mistral no tuvo que recoger y quemar los cuerpos, y una parte de mí sabía que probablemente eso era una señal de respeto. Pero al mismo tiempo no tenían que venir aquí y matarlos en primer lugar. Las puertas de madera del patio estaban abiertas o, por así decirlo, destrozadas por completo. Pasamos bajo la empalizada, ahora tripulada por los soldados de Mistral, y nos detuvimos en el centro de un gran espacio abierto, presumiblemente utilizado para el mercado u otros eventos. Primero me fijé en los aldeanos, miembros de la casta laborista como yo. Observaban ansiosamente desde puertas y ventanas, y aunque la vida transcurría con normalidad, parecía más tranquila. La multitud se quedó en los bordes de las vías, evitando los espacios abiertos y de atención. Muchos mantuvieron la cabeza y los ojos bajos, y se negaron a reconocer el mundo que los rodeaba. Parecían destrozados y asustados, como si les hubieran arrancado el mundo. Hasta aquí la fiesta de bienvenida, dijo Jan. Me esperaba un poco más. Yo también, pero nadie se acercó a nosotros, ni para preguntar quiénes éramos ni qué estábamos haciendo. Los soldados en las murallas permanecieron en sus puestos, mientras los residentes de Caddyn's Rest se apresuraron y nos dejaron con nuestros asuntos. Moviéndome hacia un lado, desmonté de fight y aterricé en el suelo con un tintineo de cuero y acero. Los demás, tal vez pensando que había desmontado como señal, hicieron lo mismo. Hay un establo junto a la pared interior, señaló Pirra, tomando las riendas de su montura. ¿Deberíamos dejar nuestro equipo aquí? Preguntó Rubí. Probablemente no sea una buena idea arriesgarse, dije, desabrochando Jack Ross y Amors de mis alforjas. Lo enganché a mi cintura, sujetándolo a mi cinturón y ajustándolo para que colgara cómodamente. Me habría sentido desnuda sin él en este momento. Si vas a conservar tus armas, recuerda no sacarlas, advirtió Black. Lo peor que podemos hacer aquí es provocar una escena. Los ánimos ya estarán muy altos. Siempre lo hacen después de una batalla. ¿Suenas familiarizado con eso? Dijo Ren. Con batalla, sí, aunque nada a esta escala. Señaló con la cabeza las murallas de la ciudad, chamuscadas y marcadas en algunos lugares, y dañadas de forma más evidente en otros. He visto pequeñas escaramuzas y cosas así. Siempre es una batalla de vida o muerte, y los que viven pueden dejar de ser humanos por un periodo de tiempo. Ahí es donde se oye hablar de saqueos, violaciones y masacres de personas. El asesino dejó escapar un largo suspiro. Deberíamos estar agradecidos de que el gran tratado lo impida. Black tenía razón en eso, aunque fuera difícil de aceptar. La gente parecía desanimada y conmocionada, pero al menos estaban vivas. Ese fue un resultado mucho mejor de lo que podrían esperar si fuera Grimm en lugar de Mistral. Aunque, de nuevo, se trataba solo de cómo las cosas podrían ser peores. Eso no era motivo para celebrar. Dos soldados esperaban en los establos, ambos uniformados y magullados en algunos lugares. Uno tenía una venda en la parte superior del brazo. Se pusieron rígidos cuando nos vieron acercarnos, pero se relajaron cuando nuestros tabardos se hicieron visibles. Se intercambiaron algunas palabras rápidas entre ellos antes de que uno fuera designado para levantarse y acercarse. Buenos días, héroes, dijo, inclinándose. ¿Cómo podemos ayudarte? Necesitamos establos para nuestras monturas. ¿Podemos usarlos de aquí? Sería nuestro placer. El hombre se giró y gritó algunos nombres, convocando a un pequeño grupo de mozos de cuadra del propio edificio. Mantuvieron la mirada baja, claramente nacidos en Vale, y obviamente sin estar seguros de qué hacer con sus nuevos amos. Todos, traten de colocar las monturas de estos valientes héroes donde podamos. Cuídenlos. Cuídenlos. Eh pero señor, nos queda poca avena. Sus fuerzas ya trajeron tantos caballos. Si te lo he dicho una vez, te lo he dicho mil veces. Mañana llegarán más suministros de Mistral. ¿Tienes suficiente avena y grano para pasar la noche? No. El soldado esperó a aquel joven que había hablado asintiera. Entonces es suficiente. Verlos alimentados y abrevados y déjame preocuparme por las reservas. Esta gente, refunfuñó cuando los mozos de cuadra, se apresuraron a llevarse sus caballos. Juro que no hay un solo cerebro entre todos ellos. No se puede esperar que estén contentos de haber sido conquistados, dije. Black tocó mi mano con nerviosismo, aclarando sus pensamientos. Por suerte, el soldado no pareció notar mi enojo, aunque sí levantó una ceja y se cruzó de brazos. Tal vez no, pero puedo esperar que hagan el trabajo que siempre han hecho. No estoy azotando a los patanes, y les he dicho que los cuidarán. Lo menos que pueden hacer es escuchar lo que les digo. Decir. Sus palabras no despertaron la misma simpatía entre nosotros. Tuve que esforzarme para no responder algo, mientras Ruby prácticamente empujó a Llam antes de que ella pudiera hacer lo mismo. Waze se hizo cargo afortunadamente, pasando a mi lado para hablar con el hombre y encargarse de que cuidaran nuestras monturas. Black me llevó a un lado al mismo tiempo, alejándonos de una distancia que nos podía escuchar. ¿Qué fue eso? Ella preguntó. Jaune, no puedes darte el lujo de decir cosas así. Mistral atacó y mató a toda la gente que estaba afuera. Yo dije. Conquistaron Caddyn's Rest. Ahora, ese tipo estaba actuando como si la gente aquí debería estar agradecida por él. Como si estuvieran agradecidas de que estuviera allí dándoles trabajo. Ellos deberían ser. Luché por respirar por un momento. ¿Qui qué? Deberían estar agradecidos, dijo Black, encontrando mi mirada con los ojos muy abiertos con absoluta calma. Ella no retrocedió, incluso cuando mi temperamento amenazó con estallar. Ese guardia parecía molesto con ellos pero no agresivo. Como dijo, las cosas podrían ser mucho peores para ellos. Es comprensible que estén nerviosos, pero deberían estar agradecidos de que sea él y no otra persona. Así que deberían estar agradecidos de que su ciudad fuera atacada, ¿es eso lo que estás diciendo? Tal vez estarían más agradecidos si Mistral no hubiera declarado la guerra en primer lugar. Por supuesto que lo harían, respondió Black, y nosotros también. Pero no fue así Mistral sí. Debes recordar que un solo soldado probablemente tiene tanto poder de decisión como estos aldeanos. ¿Qué? Lo que pasó es terrible. Tú lo sabes, yo lo sé, ellos lo saben y ese soldado también lo sabe, pero enojarse por eso no ayudará a nadie. Atacarlo no va a arreglar nada. Simplemente hacerlo enojar y eso empeoraría las cosas para la casta laborista interna. La vergüenza se acumuló dentro de mí ante eso. La ira que había sentido huyó, abandonándome en mi momento de necesidad, y me di la vuelta, incapaz de mirarla a los ojos. Estaba realmente tan ocupado sintiéndome enojado que no había pensado en el efecto que mis acciones podrían tener en los demás. ¿Qué derecho tenía siquiera estar enojado? Como héroe, se suponía que debía estar por encima de esto. Black puso una mano en mi mejilla y me obligó a mirarla a los ojos. A pesar de mi rabia, la de ella no condenaba ni juzgaba. Ella sonrió en cambio. Sé que es malo, dijo. Yo también lo odio, pero apuesto a que todos aquí lo hacen. Las cosas aquí no son perfectas, pero ambas partes están haciendo todo lo posible para que sea lo más aceptable posible. Están tratando de sacar lo mejor de una situación terrible. Yo, tienes razón. Lo siento. No debería haber actuado como si fuera su culpa. Suspiré y pasé una mano por mi cabello, sintiéndome ya fuera de mi alcance y aún más decepcionada por ello. Gracias por calmarme, dije. Yo, intentaré no actuar así otra vez. Está bien. Creo que me habría preocupado más si estuvieras de acuerdo con todo esto. Sin embargo, pareces tan sereno. Es algo sorprendente. Lo dije como un elogio, pero por la forma en que el hombro de Black subía y bajaba, no lo parecía. ¿Has visto algo como esto antes? No en esta escala. Dije la verdad antes. No soy infalible. Esto me afecta tanto como a ti. Relajó su máscara por un momento, permitiendo que la tela cayera hasta su barbilla. Era difícil saberlo, pero me gustaba pensar que la conocía mejor que nadie y podía ver la pequeña curvatura en los bordes de sus labios, un claro signo de frustración o ira oculta. ¿Cómo lo aguantas? Me apego a las reglas. El gran tratado es lo que hace esto posible, e incluso si no es perfecto, aún protege a todas las castas. A veces las reglas pueden ser restrictivas, pero también pueden dar dirección. Solo me concentro en lo que podemos y no puedo hacerlo, y eso me permite arreglármelas. Supuse que explicaba por qué ella era tan rápida en detenerme cada vez que intentaba decir algo. Si bien normalmente no habría considerado a Black un estricto con las reglas, tenía un extraño sentido. La mayoría de la gente veía a los asesinos como mentirosos y tramposos, por lo que seguir las reglas de un héroe podría haber sido su forma de luchar contra ese estereotipo. Las acciones hablaban más que las palabras, y ella quería que las suyas fueran obvias. Eché otro vistazo a la ciudad y la examiné de nuevo, esta vez con las palabras de Black en mi mente. La gente todavía parecía tensa y asustada. Pero estaban vivos y a salvo, protegidos lo mejor que podían y ahora con los soldados de Mistral vigilando las paredes, preparados para protegerlos contra los Grimm si era necesario. No fue perfecto pero nunca lo sería. Aunque era funcional. Funcionó. Quizás eso era lo máximo que se podía pedir en tiempos oscuros como estos. Odiaba la idea, pero no podía criticarla. Tal vez simplemente tenía miedo de hacer concesiones, viéndolo como una debilidad. Simplemente me hizo sentir como un idiota aún mayor. Debería ser lo que ayude a la casta laboral aquí, no lo que creo que es mejor o correcto. La gente aquí necesita estabilidad y seguridad. Mistral les da eso. Estamos todos ordenados con los caballos, dijo Waze, acercándose con los demás a cuestas. También nos dieron indicaciones para llegar a una posada que podría tener espacio para nosotros si necesitamos alojamiento. ¿Cómo es posible que Remnant tenga espacio en la posada? Yo preguntí. La ciudad acaba de ser invadida. Hay al menos 600 soldados Mistral aquí, todos sin hogar. Habría pensado que estarían llenando todas las casas tal como estaban, y mucho menos la posada. Los soldados se quedan en la guarnición capturada, en el torreón y en un campamento fuera de las murallas. Aparentemente hubo algunos casos de tensión entre los soldados y los aldeanos. Fue una decisión tomada por los comandantes para evitar que las cosas empeoraran. ¿Tenciones? Waze se encogió de hombros. No lo sé. Aunque parece que lo tienen bajo control. De cualquier manera, eso no es asunto nuestro, dijo Pirra. Necesitamos hablar con el comandante aquí y descubrir qué pasó con cualquier Grimm. Dice el pergaminó lo que se suponía que debíamos hacer después de que la ciudad fuera tomada. Nuestro trabajo era matar a cualquier Grimm, dije. No hay más instrucciones. Tal vez se supone que debemos usar nuestra iniciativa. Después de todo, no se podía esperar que Ospin predijera todos los resultados de la guerra. Supongo que podríamos enviar una carta a Aviacom y defendernos aquí durante unos días. O tal vez nosotros. Estamos destinados a esperar a que nos envíen más instrucciones. Cualquiera de las dos era una posibilidad, aunque también lo era regresar a Aviacom en busca de una nueva misión. Grimm. Necesitábamos que alguien lo firmara diciendo que habíamos estado aquí, lo que significaba que era necesaria una charla con el hombre o la mujer a cargo. Iré a hablar con el comandante, le ofrecí. Llévate a Pirra contigo, dijo Waze. Ella es de Mistral y es una clase de prestigio. Ya hemos visto cuánta fe ponen en eso. Supongo que el resto de nosotros deberíamos explorar los muros y las granjas afuera para asegurarnos de que no haya señales de Grimm. Cíñete a grupos pequeños, insté mientras Pirra y yo nos hacíamos a un lado. No corras ningún riesgo. Ruby puso los ojos en blanco. Claro, papá. Estaremos bien, se rió Jan, alejándome. Ustedes dos hagan amigos. Déjenos las cosas realmente emocionantes a nosotros. Barra, barra. El campamento principal estaba fuera de las murallas, pero parecía obvio que la fortaleza misma, sería el lugar donde se encontraba el comandante principal. Era una pequeña fortificación cuadrada hecha de piedra que se asentaba sobre una colina empinada, todavía dentro del anillo principal de las murallas de Caddyn's Rest. Había una larga escalera de madera que conducía hasta allí y había guardias apostados dos veces a lo largo de ella. No nos desafiaron, incluso si miraron largamente a la clase de Pirra. ¿Te molesta? Yo preguntí, no tanto como antes. La gente siempre ha buscado, pero es más fácil ahora que tengo el gremio. Pirra sonrió e ignoró fácilmente a los guardias. Para ser honesto, siento que ahora estoy más molesto por ser de Mistral, considerando todo lo que está pasando. Nadie va a creer que tuviste voz y voto en esto, pirra. Ninguno de nosotros, no. Pero me preocupa lo que harán los demás en Beacon. Puedo soportar los insultos, pero temo que algunos intenten desquitarse conmigo. El tratado les impide dañar a los soldados, pero no se extiende a otros héroes. Y podrían ocurrir accidentes, especialmente en un combate. Algunos en Beacon ya se habrían enojado durante la lección de O'Fleck, y eso fue antes de que vieran algo como esto. Temía imaginar lo mal que se pondría la situación después de que la guerra se hubiera cobrado más vidas. Entonces quédate cerca de nosotros. Nos cuidaremos unos a otros. Pirra sonrió y asintió. Gracias. Bueno, parece que estamos aquí. Dudo que alguien nos esté esperando, pero las puertas principales están abiertas. Señaló con la cabeza la puerta de madera, que había sido bajada con dos cadenas, formando un puente a través de un pequeño espacio. Supongo que es una invitación abierta. Nuestras fotos resonaron a través del puente levadizo de madera. El interior de la torre del homenaje era frío y con corrientes de aire, aunque los ocupantes anteriores habían intentado deshacerse de eso colocando alfombras y tapices en todos los lugares posibles. Algunos de ellos habían sido eliminados, sobre todo los que llevaban el símbolo de vale. Las antorchas de los apliques se apagaron, arrojando una luz cálida sobre las paredes grises. Solo sirvió para que pareciera menos atractivo. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarlos a los dos? Preguntó un hombre, bajando una escalera de roble. Estaba completamente blindado, aunque sostenía el casco bajo un brazo. Era de mediana edad, quizá entre 40 y 50 años, y sus ojos grises se clavaron en los nuestros. Estamos buscando al responsable, comenzó Pirra. ¿Lo has encontrado? Soy el general Tarxon. Pirra y yo intercambiamos una mirada cautelosa. Mi nombre es Jaune. Somos héroes enviados por Vale. Puedo decirlo. Bienvenido a Cadence Rest. Extendió los brazos. Le ofrecería algo de hospitalidad, pero aquí hay muy poca de ella. Me temo que también estoy bastante ocupado con asuntos organizativos. Si le agrada, preferiría que esta reunión fuera breve. Eso estuvo bien para mí y rápidamente le expliqué el motivo de estar en el área y nuestra misión dada por Beacon. El hombre escuchó en silencio, asintiendo una o dos veces, pero solo habló cuando quedó claro que había terminado. Ya veo. Bueno, el ataque continuó sin ti, como sin duda podrás ver. Eres libre de permanecer con nuestro ejército hasta el momento en que marchemos o lleguen nuevas órdenes para ti. Alternativamente, puedes permanecer en Cadence Rest. Siempre y cuando lo creas conveniente. ¿Nos dejarías ir con tu ejército? Poco puedo hacer para detenerte, y el tratado evita tu interferencia. Es trabajo de los héroes prevenir la propagación de Grimm, por lo que tendría sentido que nos acompañaras. Habrá batalla donde quiera que vayamos. Grimm lo hará. Seguir. Planteó un punto justo, incluso si no era lo que nos habían ordenado hacer. Ospin probablemente tendría que enviar un nuevo equipo a donde él sintiera que este ejército iría a continuación, pero podríamos ahorrarle el esfuerzo si los acompañáramos. ¿Cuánto tiempo tendríamos para decidir? Yo preguntí. Me gustaría enviar una carta a Bacom solicitando más instrucciones. Me temo que no puedo responder a eso. Demasiado riesgo, comprende, especialmente si conociera nuestras órdenes de marcha y nuestro destino. Sin embargo, tendrá tiempo. Tengo la intención de mantener a mis hombres aquí al menos una semana más. Sería tiempo suficiente para que un mensajero pudiera ir en ambos sentidos. Asentí en señal de agradecimiento. ¿Qué pasó con los Grimm durante el ataque? Preguntó Pirra. ¿Ninguno generó? Eso parece poco probable. No, los Grimm sí engendraron, dijo. Afortunadamente, teníamos héroes con nosotros que pudieron contenerlos y erradicarlos. Sin embargo, siguieron adelante una vez que terminó la batalla. ¿Héroes? Pirra encontró mi mirada, con una expresión de preocupación en su rostro. Bacom no habría enviado dos grupos de personas aquí, no cuando nuestros números eran bastante escasos. Era posible que hubieran existido algunos héroes normales, ya sea respondiendo a la crisis o simplemente haciendo misiones en el área. Dicho esto, hubo otro grupo que me vino a la mente. Un grupo que no quería considerar operando en el área. ¿Cómo eran estos héroes? Yo preguntí. ¿Tenían alguna ropa distintiva, capas, tal vez? No hay necesidad de preocuparse, muchacho. Eran algunos de los nuestros. ¿Héroes de Mistral? Sí. Los héroes fueron enviados con los ejércitos realizando ataques, tanto para protegernos a nosotros mismos como a los derrotados de los Grimm. Teníamos un equipo de tres con nosotros e hicieron un buen trabajo. Una vez hecho eso, vinieron y me dijeron que tenían que hacerlo. Continúa, sin embargo. Me imagino que sabían que Bea Conte enviaría como refuerzo. En cuanto a su apariencia, llevaban el tabardo negro de Mistral con el mismo símbolo que tú usas. ¿Héroes Mistral, entonces? Eso fue un alivio. Tenía sentido que algunos hubieran estado en los barcos ahora que lo pensaba, especialmente porque tenían la intención de atacar esa aldea abandonada, pensando que estaba ocupada. Si no hubiera habido héroes en ese momento, los Grimm podrían haber reaccionado y haberlos abrumado. Los capas grises tampoco habrían ayudado a esta gente. Tener una ciudad entera perdida así sería perfecto para ellos. Probablemente sería suficiente convocar a Salem en el acto. ¿Sabes a dónde fueron los héroes una vez que terminaron aquí? Sé que se dirigieron al norte, dijo. Hay numerosos puntos de aterrizaje de la invasión, la mayoría a lo largo de la costa este de Valle. Me imagino que fueron para comprobar la seguridad del siguiente pueblo, o tal vez para asegurarse de que los pueblos circundantes no sufrieran ningún problema de Grimm. Hemos enviado nuestros propios mensajeros, añadió. Aquellos que se rindan no sufrirán daños, y debemos asegurarnos de que los Grimm no hayan sido asediados. ¿Qué pasa con los miembros de la casta de soldados que los defienden? Yo preguntí. Si se rinden, serán hechos prisioneros. Ya tenemos varios aquí. Soy un joven profesional. No voy a enviar a hombres y mujeres inocentes al infierno si puedo evitarlo. Retrocedí ante eso, reconociendo la nota de ofensa en su voz. No lo había dicho en serio, pero todas las preguntas probablemente habían dejado claro que esperaba lo peor. Recuerda el tratado, me dije, haciéndome eco del consejo de Vlaque. El general Targson era solo un hombre que hacía su trabajo. Él no empezó la guerra ni merecía ningún enojo por lo que pasó aquí. Pirra le sonrió al hombre y asintió. Gracias por su ayuda, general. Nos comunicaremos con Beacon y veremos cuáles son nuestras próximas órdenes. Hasta que lo sepamos, nos quedaremos aquí en Caddyn's Rest. Eso está bien. ¿Sabes dónde encontrarme si me necesitas? El hombre dudó un momento antes de pasar. Si me disculpan, espero a que asintiéramos antes de alejarse rápidamente, entrando a una habitación a un lado y cerrando la puerta. Eso fue más fácil de lo que pensé, admití. ¿Puedo dejarte escribir la nota para Beacon? Mi letra realmente no es lo suficientemente buena para ello. Claro. Deberíamos dirigirnos a la posada y asegurar algunas habitaciones para todos nosotros. Llegaremos demasiado tarde para hacer de alguna utilidad para el resto. Pensé en discutir pero decidí no hacerlo en el último segundo. Pirra tenía razón y mi preocupación por el resto no ayudaría a nadie. Todos eran más fuertes que yo, y como no había ningún alboroto o pánico en la ciudad, casi con seguridad no había ninguna pelea de vida o muerte fuera de los muros. Claro. Pero déjame regatear. Vimos lo que lograste la última vez con eso. Una vez cometí un error, se quejó Pirra. Y nunca dejaremos que lo olvides. Barra, barra. Al final llegamos a un buen acuerdo en varias habitaciones, una para Ren y para mí, y tres más repartidas entre las chicas. La mujer que dirigía la posada, se sintió aliviada por tener más costumbre, explicando que los soldados de Mistral, tenían prohibido quedarse o beber en la posada, y que tenía órdenes de Targson de no servirles, para no tener que pasar tiempo en el cepo. Pensé que Mistral no podría dañar a la casta laboral, le susurré a Pirra unos minutos más tarde mientras nos sentábamos en una mesa de madera lo suficientemente grande para nosotros y el resto, en caso de que llegaran. Me imagino que promulgar y hacer cumplir leyes es un asunto diferente. De otro modo no podrían mantener la paz. Pirra miró alrededor de la posada y observó a los numerosos aldeanos sentados en las mesas. Atrás quedó la tristeza y el pesimismo del exterior, pero no habían sido reemplazados por buen humor. La gente se pudrió en sus mesas, compartiendo ahora quejas que no se atrevían a expresar en compañía de los soldados afuera. Casi todos estaban frustrados, algunos estaban enojados, y escuché a uno o dos susurrar ideas que eran, en el mejor de los casos, tontas y, en el peor, francamente traicioneras. Tal vez sea bueno que Targson haya implementado la prohibición, dije. H.M. El alcohol, los soldados y esta gente no se mezclarían bien. Un camarero vino y nos proporcionó bebidas un momento después. Una cerveza espesa y espumosa que, según nos dijeron, se cultivaba localmente. Era extrañamente almibarado, pero delicioso y tenía un toque de fruta y especias. Lo cuidé y guardé silencio mientras Pirra escribía el mensaje para Viacón. Me ofreció leerlo después, pero negué con la cabeza, confiando en que ella tendría todo bajo control. Solo habría cometido más errores. Las puertas de la posada se abrieron de golpe una vez más. Pirra y yo miramos, pero nos volvimos cuando eran tres de cuatro aldeanos más y no el gremio. Los nuevos participantes se dirigieron a la barra y gritaron algunas órdenes, sentándose en una mesa larga donde podían tirar dados y apostar. Aparte de la tensión, casi se podría imaginar que la vida aquí es como de costumbre, dije. Me imagino que ese es el punto. Al aceptar que los NPC son herramientas útiles en la guerra, ambos bandos los mantienen fuera de peligro. Ninguno de los bandos quiere salir victorioso y tener el control de un gran grupo de ciudades destrozadas y hambrientas. Pirra jadeó y se tapó la boca con una mano. Casta laboral, quiero decir. Lo siento. Está bien. Miré más allá de Pirra y a los ojos de alguien que había escuchado. Parecía listo para levantarse y hacer un comentario sobre el apodo accidental, pero encontré su mirada y sacudí la cabeza. Se sentó con un gruñido enojado. Realmente lo siento, Jaune. Se me salió sin pensar. Dije que estaba bien. Solo ten cuidado. Podría ser ir los sentimientos de la gente, aquí y eso es lo último que necesitamos. Bueno, aparte de que yo haga exactamente lo mismo con el contingente mistral. Mi hipocresía no pasó desapercibida para mí. Al menos estaba mejorando. Afortunadamente para la conversación, el siguiente grupo en entrar fue el resto de los cazadores, quienes rápidamente nos vieron y llenaron la mesa. Estaba apretado y terminé un poco aplastado entre Jan y Nora, pero el aumento de volumen ayudó a ahogar los murmullos enojados del resto de la posada, y eso fue una ventaja. No se ve nada afuera, informó Ren. Hicimos un barrido completo alrededor de la ciudad y de regreso. Había algunas huellas de Grimm pero terminaron abruptamente, probablemente asesinado por alguien más. Hubo héroes aquí antes, dije, y le expliqué la reunión con Tarkson. Parece que mistral está haciendo su parte en la guerra. O al menos sus héroes lo están haciendo. Sentí mucha menos aprensión por eso que los soldados. Al igual que nosotros, a los héroes de mistral se les prohibiría involucrarse en la guerra, y nada de lo que habíamos visto aquí sugería que hubieran hecho algo para traicionar eso. Eso explica algo de lo que vimos, dijo Ren. El suelo estaba convertido en arcilla en algunos lugares y Nora encontró un conjunto de huellas de caballos persiguiendo algo en el bosque cercano. Ninguna casta de soldados sería tan tonta como para hacer eso. Otra ronda de bebidas iba y venía mientras todos repasaban lo que habían visto. No hay evidencia de juego sucio, pero sobre todo una pequeña cantidad de Grimm que habían sido enviados poco después del desove. Black también informó que cada cuerpo, mistral y Vale, había sido recogido y colocado en dos piras funerarias diferentes, y que los soldados asesinados habían recibido todos los honores donde podían estar. Nuevamente, no fue perfecto, pero fue lo mejor que podíamos esperar y más de lo que hubiera esperado. Entonces nos quedaremos por un tiempo. Preguntó Jan una vez que Pirra terminó de contarles sobre la carta. Asentí. Nos quedaremos aquí hasta que sepamos cuál será el siguiente paso, pero nos han ofrecido la oportunidad de marchar con su ejército. Capté la mirada complicada que cruzó el rostro de Ruby. No estoy diciendo que quiera que lo hagamos, pero nuestro trabajo es cazar a Grimm y, como dijo el general, aparecerán donde está la pelea. Sin embargo, deberíamos tener tiempo hasta que lleguen más órdenes de Beacon. Podrían díganos que vayamos a otra parte, que nos quedemos aquí o incluso que regresemos para una nueva misión. Bueno, hagamos lo que hagan, esperemos que lo hagan rápido. No estoy seguro de que el hecho de que estemos aquí realmente mejore las cosas. Las palabras de Jan resultaron proféticas. El ruido en la posada fue silenciado cuando una taza de peltre se estrelló contra el suelo y se hizo ánimos. Fue seguido por un fuerte estrepito cuando un hombre se puso de pie, raspando la mesa de madera contra el suelo mientras la empujaba hacia atrás. Entonces, necesitamos hacer algo. Siéntate, tonto, espetó alguien. Antes de que te escuchen. No, no lo haré. Soy un ciudadano orgulloso de Vale, no un fanático de Mistral obsesionado por la religión. Todo este Dios Rey esto y Dios Rey aquello. Que se jodan. Vinieron aquí, mataron a nuestros amigos. Y tomaron nuestra ciudad. Ahora se sientan ahí afuera, bebiendo nuestra bebida y actuando como si fueran los señores de este lugar. Lo que son, estúpido tonto. Un hombre mayor golpeó su taza contra el suelo, sin romperla, pero haciendo un fuerte crujido para llamar la atención. Tú mismo viste cómo mataron a los soldados aquí. Ahora quieres irritar a otros para que vayan contra ellos. Piensa un poco antes de llevarte a ti y a tus amigos a una tumba prematura. Las cosas no están mal aquí, pero obtendrán una mucho peor si te portas mal. Eres simplemente un cobarde, escupió el joven. Sois todos cobardes. Deberíamos mantenernos al margen, susurró Waze, inclinándose hacia adelante para que toda la mesa pudiera escucharla. Esto no es asunto nuestro y nuestra participación solo empeorará las cosas. ¿No romperá el tratado? Yo preguntí. No es posible. Lo acusarán de alterar el orden público y lo encerrarán en una celda durante uno o dos días, luego lo dejarán salir. Un ocasta laboral aleatoria que pierde los estribos y ataca a un soldado es mucho menos problema que un héroe. Haciéndolo. Sería perdonado por ello. Nosotros no lo haríamos. El mensaje fue bastante claro. La posibilidad de que realmente causara algún daño a largo plazo si se portaba mal era baja, pero aún existía el riesgo si lograba provocar un frenesí en la posada. Aunque no mucho de uno. La fortaleza pudo cerrar sus puertas y la mayoría del ejército acampó afuera. Intervendremos si las cosas se ponen realmente mal, decidí, pasando el mensaje. Pero solo si esto se convierte en algo de violencia a gran escala. Tenía la sensación de que no sería así, aunque solo fuera porque ni una sola persona se había levantado para estar de acuerdo o unirse al hombre. ¿Todos se van a sentar ahí? Guiñó. Malditos cobardes. Todos ustedes. Sus ojos recorrieron la posada y, para mi desesperación, pronto cayeron sobre nosotros. Aparté la mirada pero ya era demasiado tarde. Tú. Aulló, corriendo hacia él. Ustedes son héroes, ¿verdad? Los héroes de Vale, no los de ellos. Deberían estar haciendo algo. Estamos haciendo algo, dijo Waze, tratando de calmar la situación. Nos estamos asegurando de que no aparezcan Grimm y causen más daño. Protegeremos el descanso de Kadin del ataque de Grimm. ¿Qué tal un ataque de Mistral? Dudo que ataquen una ciudad que ya han tomado. Las manos del hombre golpearon la mesa, balanceándola. Sus ojos ardían con furia fundida y respiró hondo, mientras su cuerpo temblaba mientras lo hacía. A pesar de eso, ninguno de nosotros se conmovió. Todos habíamos visto demasiado para encontrar lo intimidante. Ustedes son los héroes de Vale. Él gritó. Deberías luchar por Vale, proteger a Vale. Hacemos. Entonces, ¿dónde estabas? Él gritó. Estábamos en camino, pero incluso si hubiéramos estado aquí no habríamos podido intervenir. El tratado lo impide. Una viruela para el maldito tratado. Deberías haber contraatacado. Y si lo hubiéramos hecho, entonces los héroes que trajeron con ellos también habrían luchado, explicó Waze. Fue un testimonio de su fuerza de voluntad el hecho de que fuera capaz de mantener la calma, incluso ante tales acusaciones. Si esto se hubiera convertido en una batalla de héroe contra héroe, entonces tus amigos aún habrían muerto, solo que habrían muerto mucho antes, y sin ninguna posibilidad de defenderse. Probablemente todos ustedes habrían muerto también, si no a nosotros. Entonces a los Grimm, no habríamos podido detenernos debido a que estábamos exhaustos. O muertos. Puede que no sea lo que quieres de nosotros, continuó, pero es lo que necesitas. Los Grimm representan una amenaza mayor para tu vida que los soldados de Mistral. El hombre parecía incapaz de entender. Pero, pero ustedes son héroes. Pueden luchar contra ellos. ¿Y quién, entonces, se encargará de los muros una vez que nos hayamos ido? Preguntó Black. ¿Pudimos? ¿Y cuando llegue el próximo ataque de Mistral? ¿O de los Grimm? ¿Por qué, pero, entrecerró los ojos y se burló de nosotros? ¿Qué sabría un asesino? Su clase no tiene nada que ver con la conversación, espeté, acercándome rápidamente. Me puse de pie, pero dos manos agarraron las mías, Nora y Yang me arrastraron hacia abajo. Aún así, miré al exaltado. ¿Quieres que matemos a todas estas personas porque mataron a tus amigos, pero nunca se te ocurrió que podrían tener amigos y familiares también? ¿A quién le importa eso? Merecen morir por lo que hicieron. Siéntate, Thomas, o te curtiré la piel yo mismo, llamó uno de los otros hombres en la posada. Los héroes tienen su trabajo tanto como tú tienes el tuyo. Si quieres cambiar la forma en que funciona el mundo, sal y haz algo. Deja de intentar que otros hagan el trabajo sucio por ti. El hombre, Thomas, gruñó una vez más y nos lanzó otra mirada llena de odio. Cobardes, siseó, girándose y alejándose pisando fuerte. La puerta de la posada se cerró de golpe detrás de él. Poco a poco, el ruido interior volvió al nivel que tenía antes. Definitivamente es una buena idea que Targson prohibiera a sus soldados beber, dijo Pirra, riendo torpemente. Eso podría haber sido diez veces peor si alguien de Mistral lo hubiera escuchado. No había forma de discutir eso. Las tensiones ya eran bastante altas y parecía que el viejo general lo reconoció. Con suerte, el tipo se calmaría fuera o tal vez después de que el alcohol saliera de su sistema. En cierto modo, fue deprimente ver que nuestro lado era el que actuaba de esta manera. Los soldados de Mistral se apegaban a las reglas, probablemente más fáciles debido a lo estricta que ya era su cultura. A pesar de toda nuestra libertad y relativa paz, habíamos criado a personas como Thomas, que arremetían contra las personas que podían aplastarlo en un instante. ¿Crees que deberíamos poder hacer algo? Preguntó Ruby. No, respondió Waze, sin dudarlo un segundo. Elimina esos pensamientos de tu cabeza inmediatamente. Si hacemos algo, sea lo que sea, entonces instantáneamente perderemos la última defensa que tenemos contra los Gain. No mentí antes. Una guerra de héroe contra héroe sería devastadora, no solo por las vidas perdidas, pero por cuánto daño podríamos causar. Me imagino que entre nosotros podríamos tomar el control de la fortaleza esta noche si quisiéramos, y tal vez incluso defenderla contra el ejército de afuera. Por supuesto, al hacerlo mataríamos a cientos de personas. De personas. Algunas directamente, otras indirectamente. Los héroes luchan contra Grimm, dijo Jan, coincidiendo. Vamos, hermana. Sabes que mamá nunca apuntaría con su arma a una persona. Ese sí. Supongo que sí. Al parecer, la crisis se había evitado por ahora. La luna ya había estado baja antes y ahora estaba más baja, pero se reanudó cuando Waze maniobró la conversación hacia una sobre las huellas que habían visto afuera y tratando de adivinar qué tipo de clases eran los héroes de Mistral. Fue un juego simple pero apreciado y todos participaron, haciendo una pausa mientras se entregaba y pagaba otra ronda de bebidas. Se oyeron algunos gritos fuertes desde fuera de la posada, seguidos por el ruido de cascos en estampida mientras los caballos pasaban junto a las ventanas. La posada hizo una pausa, pero siguió bebiendo y charlando cuando no ocurrió nada más. Estaba a mitad de mi tercer trago cuando las puertas de la posada se abrieron de golpe una vez más. Era Tomás otra vez, el mismo tipo que había tratado de llevar a todos a la rebelión, pero esta vez su boca estaba dibujada en una amplia sonrisa y sus ojos brillaban salvajemente. Está sucediendo, gritó. Está sucediendo ahora mismo. ¿Cuál es el problema esta vez, Tomás? El hombre de antes gruñó. No me digas que has hecho estallar a sus caballos. Te azotarán por eso, y te lo mereces. Cállate, viejo. Puede que todos ustedes estén demasiado asustados para enfrentarse a ellos, pero el resto de vale no. No se quedarán quietos y dejarán que nos tomen nuestra casa. Sus palabras fueron puntuadas por el sonido distante de cuernos y tambores, atravesados por varios soldados más de Mistral, que impulsaban a sus monturas hacia adelante, parpadeando junto a las ventanas mientras avanzaban hacia su campamento. Ha llegado el ejército. Tomás se rió. Nos van a liberar. Más bien van a provocar un baño de sangre, gritó uno de los otros residentes. No ha habido ya suficientes muertes. No escuché más de eso. Un ejército de vale que se enfrenta al de Mistral en combate abierto. ¿Por qué otra razón los soldados tendrían que estar reuniéndose fuera de las murallas de la ciudad? Los demás también estaban sorprendidos, congelados e intercambiando miradas de preocupación entre sí. Grimm podría engendrar, Tartan de Oweys, repentinamente nervioso. Podrían, y eso significaba solo una cosa. Por mucho que no quisiera admitirlo, mucho menos dar el primer paso para seguir adelante. Teníamos que estar ahí. Teníamos que ser parte de la batalla. Una ciudad capturada, con diferentes puntos de vista sobre cómo la gente de dentro la ve. Aquí podemos ver el tratado en acción, a diferencia del concepto teórico que siempre ha sido antes. Como siempre, nada se implementa a la perfección, pero al menos la gente lo intenta. Estoy seguro de que este será uno de esos capítulos encantadores, que provocan un debate loco en las reseñas, pero tengan en cuenta que esta es una pieza POF, lo que significa que las opiniones de los involucrados no son necesariamente las mías. Quiero decir, en realidad no pueden serlo, ya que a menudo se contradicen entre sí. Pero lo diré de todos modos, aunque solo sea para evitar que me cuelguen. Lamentablemente todavía estoy un poco enferma. Espero que mi enfermedad desaparezca pronto. Próximo capítulo. 5 de marzo. Patreon.com Barra Oblicoa Corazón